¿Qué tal? Reciban un fraternal saludo de parte de Miguel Ángel Ramírez García, quien en esta ocasión le ha sido designada la materia de Derecho Corporativo. Y pues bueno, para quienes no me conocen, soy licenciado en Derecho, tengo la maestría en Derecho Empresarial Corporativo y el doctorado en Ciencias Penales. En esta ocasión, dentro de su tira de materias, el libro que se recomienda es el siguiente, Derecho Corporativo y la Empresa, de Roberto San Román Aranda y Angélica Cruz Gregg, de Cengage Learning, es la editorial. Me gustaría mucho, obviamente, que lo compraran, que lo consiguieran y que más aún, que lo leyeran, ¿no? Porque vamos a basar todo, va a ser ocho módulos, ocho videos, y esos están basados en este libro. Bueno, el desarrollo del mismo es concomitante con la tira de materias. Van a poder ustedes ver cómo se entrelazan las diferentes fuentes y corrientes de ramas del derecho para con la empresa. Verán también que cuando alguien dice empresa o cuando alguien dice corporativo, luego, luego se le viene a la mente, pues, dinero o capital privado, también el Estado lo puede hacer, está facultado para ello, nada más que no tiene la experiencia o no ha querido tener la experiencia necesaria para poder llevar avante a alguna empresa así, de esa índole. Y veremos más adelante que las que ha tenido, vamos, unos ejemplos, altos hornos de México, ferrocarriles nacionales, teléfonos de México, han sido un fiasco. ¿Por qué? Porque las personas piensan que hay un dinero infinito y que no importa si van a la quiebra, ¿no? O sea, no importando si su puesto de trabajo está en riesgo. A diferencia de un particular que, pues, en una empresa común y corriente, si alguien no da resultados óptimos o los que espera la empresa, pues, lo corren, ¿no? Y en cambio acá en el Estado se ha tenido esa mala costumbre, mala práctica de que, pues, no importa, no pasa nada, o el sindicato me respalda. O sea, no tengo idea, ¿no? Por ahí va algo mal enfocado en ese, en ese, pero bueno, ya ustedes, este, me darán sus opiniones, me darán, este, alguna, alguna duda, queja, sugerencia, pues, háganmela saber ahí, este, a través de la licenciada Alondra. Por cierto, el curso es, son ocho módulos. Lo, el, 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 cada módulo es independiente, pues, vamos a decirlo que sí. Eh, eh, este, está, va a estar muy, muy enfocado en que cada módulo tiene su tarea, una, una, una actividad a desarrollar, la cual en la misma semana que se proyecta el video, me tienen que entregar a, este, la tarea. Se la van a entregar a la licenciada Alondra y ella me la va a dar a mí. Va a influir directamente en su calificación. No recibo, eh, tareas de último minuto todas las ocho, o, este, o después del tiempo que, que, que termine, que termine el curso. No es así. Eh, la licenciada Alondra me hará favor de, de, de darme sus, sus tareas, de concentrarlas. Semana, este, módulo tras módulo. Y yo voy a, el compromiso es de que yo voy a grabar dos, 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 dos módulos por semana. Y, pues, bueno, para, para que sea algo fluido. Y ustedes se comprometen, espero, a entregar esas dos, esas dos tareas por esa semana. Eh, no, de una vez les, les comento, o sea, no, no me gustaría tener ese, ese, ese desagradable, eh, episodio de que se retrasen o algo así, porque, pues, ustedes mismos se, se retrasarían. Y afectaría directamente a su, a su calificación. Bueno, punto y aparte. Vamos a empezar. Eh, para, para la, para este tema del, 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 del derecho empresarial, pues, bueno, hay que hacer cierta, cierta remembranza, ¿no? México, este, como lo conocen o como lo conocen ustedes, es a partir del TLC, ¿no? Pero sí hubo un antes, sí hubo un antes, sí hubo un antes. Ahorita estamos, este, viviendo, quizá ya, eh, la parte ya más reformada de un tratado libre de comercio con, con Canadá y Estados Unidos. Y, de hecho, pertenecemos a una, a una era de la globalización. Y, la verdad, y lo que no, y lo que se trata de, 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 de globalizar el comercio es romper o eliminar las barreras comerciales. Esto es de que todos los, todos los, este, todos los bienes, productos o servicios lleguen al, 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 al consumidor final con, con la premisa de que el precio que se está pagando sea muy similar al país de origen. Ejemplo, el, la hamburguesa en Estados Unidos, vamos a poner, este, costará 10, este, entre 5 y 7 dólares en México, eh, que, que cueste unos 100, 150, pues, bueno, es un mismo producto, es de la misma marca y tiene los mismos productos y cuesta casi lo mismo. Ese es el objeto, eh, de que se firmen ciertos, 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 ciertos tratados para que llegue, eh, menos impactado esa, ese, ese, ese bien, ese servicio, esa, esa, ese consumible. Eh, nosotros, en México, hablo en México, eh, antes del, antes del TLC, que valdría la pena que ustedes echen una vueltecita, aunque sean, eh, en, en, en Wikipedia, que, que, que es el TLC. México, antes del TLC, pues, vivía en una especie de oscurantismo proteccionista, lo vamos a ver. Y eso también, el proteccionismo, ah, tenía sus, sus, sus ventajas y sus desventajas. Eran más las desventajas. Por ejemplo, no dejaban en la libre competencia. No había, por ejemplo, dónde escoger, eh, televisores. O sea, había, yo me acuerdo, este, había nada más, creo que Telefunken y Sonda, y eran blanco y negro. Bulbo. Y entonces se abre el, 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 el TLC y ya entra la Sony, Panasonic, de a color y, este, bueno, o sea, y portátiles, porque antes eran unos mostrotes así, este, gigantescos, horrendos. Y mostrotes. Y, y, y en, y en esa ocasión, pues, bueno, nos ofrecían esa, esa variedad de productos. Mmm, en cuestión de automotriz, nada más existía en, 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 la Volkswagen, Datsun y General Motors, creo que por iFord. O sea, con pocos, este, con pocos modelos, no, 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 no habían, no habían muchos, o sea, no había mucho por donde escoger. Y ahorita, botas, o sea, cantidad de modelos, cantidad de marcas y corea, unas que ni existían ni ya existen, este, mejoradas, reformadas, este, que son híbridas, eléctricos. O sea, ya es un mercado muy abierto en donde, este, le dan la oportunidad al consumidor final de ver opciones, porque eso es en realidad, de ver opciones a un mejor precio, un precio competitivo para, para el mercado. También hay una autorregulación, sí, lo debe de haber, este, para ciertos productos. El Estado, como en este caso, es rector, eh, a través de la Profeco, nos, nos insta a, este, a, 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 a la autorregulación, a, insta a, a, a las compañías a tener unos precios, pues, más o menos, este, acuerdes al, al bien o servicio que se está dando. Este, este, vamos a ver también que, eh, dentro de esta, dentro de esta materia que, que hay varias ramas del, del derecho. Está el derecho civil, eh, vaya, eh, convive también el derecho fiscal y, este, eh, bueno, el derecho laboral, está el derecho notarial, ya lo vamos a ver. Eh, la propiedad intelectual, este, derechos de autor, patentes, marcas, bueno, eh, va, 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 va a estar, va a estar sabrosa esta, 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 esta materia. Eh, les digo, a mí, a mí me gusta mucho, este, porque aquí se ven más claros y definidos los, los, este, la, como si fuera un reloj, un reloj suizo, que, que, que todos y cada uno, este, este, están, este, están haciendo una labor mayor o menor, o se ve, o no se ve, pero donde falte una sola pieza, pues, se cae la empresa. Y lo van a, y lo van a ver. Es, es, es rápido esto. Miren, está el derecho administrativo. Esto es, por ejemplo. Eh, imagínense que se monta una pequeña o mediana empresa, pues, deben de tener regulaciones, licencias o permisos dentro de su localidad, a nivel estatal, federal o local. Eh, el derecho bancario, esto es, si pide, si para su empresa se pide un, piden un, este, piden un préstamo. El, el derecho, el derecho fiscal, para ver si es una, este, qué tanto le va a afectar, este, qué tanto le va a impactar, perdón, si es persona física. Bueno, en este caso es moral, quién, quién la representa. Este, por ejemplo, por citar un ejemplo, son cinco años los que está obligado el, el contribuyente a tener su, su, su contabilidad, pues, más o menos, este, a la mano. Eh, en la empresa no es así. Muchas de ellas, este, lo deben de tener de por vida. Y, eh, por ejemplo, en una empresa quebrada, debe de haber un, este, debe de haber un responsable de la, de los libros contables del por qué se llegó a, a esa quiebra. Y eso debe ser por vida. O sea, hay que tener eso, esos finos detalles de, 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 de conocimiento. Vamos. Está el, el, el derecho laboral, ya lo había comentado. Eh, pues, está el, el convivir con los sindicatos, ir a las juntas, eh, a la junta local, a la junta federal. Ahorita, pues, bueno, con las reformas, este, están dando la, la opción que ya se estaba dando en la práctica, en la práctica, ¿no? La oralidad. Y ahorita ya, ya tiene una formalidad de, de, este, de, de, de que en lo oral se puedan poner de acuerdo patrones y trabajadores, este, para una solución en, en alguna controversia. Entonces, en este caso, pues, bueno, hay que estar siempre, pues, al, 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 al tanto. Les decía yo del derecho civil, claro, porque nosotros, para que tome fuerza o forma, eh, formalidad, perdón, discúlpenme, formalidad, se tiene que protocolizar ante notario. Bueno, esa, esa, esa actividad, esa actividad, este, y, pues, bueno, eh, ¿cómo, cómo vamos a, cómo vamos a fundar esa, esa, esa actividad? Bueno, pues, si es una sociedad cooperativa, si es una sociedad anónima, si es una asociación civil, si es un, de capital variable, eh, bueno, bueno, son varias las, este, las formas de poder trabajar con esa, con, 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 con esa asociación civil, con esa, y todas y cada una tienen sus, sus particularidades, eh, ustedes en Derecho Mercantil lo van a ver o ya lo vieron, la verdad, no, 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 no me acuerdo si, este, en dónde estamos ahorita, pero eso es, este, es, es, es un, es una danza perfecta, por eso les comentaba, un, un abogado de, de, de empresa, tiene que estar, pero bien afilado para este tipo de cosas. Igual, el derecho penal para proteger los derechos de autor o la propiedad, la propiedad industrial de su producto, este, tener, tener, este, bien afilado el, el, el machete en ese sentido. Ah, disculpen este breve, 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 breve lapso, pero, este, en que estábamos, ah, ya, eh, en, eh, vamos a empezar ya de una vez a, 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 este, a, a darle, darle pie a nuestra, a nuestro, a nuestro libro. Bueno, aquí, en el apartado 1.1, el derecho y la empresa, esto es, aquí dicen los autores, es un conjunto de elementos provenientes de las diversas ramas del derecho que propician el terreno legal para el éxito y la prosperidad de la actividad empresarial. Claro, claro, tiene, la empresa en sí como tal, su objetivo es, este, generar riqueza, eso a muchos les, 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 les atornilla la, la, les da vuelo a la cabeza cuando alguien dice es que debe, es, es, es generadora de riqueza, es de, de prosperidad. Uy, o sea, se encienden, o sea, ya piensan que la gente, este, ya Enrico McPath o el Donald Trump y todos ellos, no. En realidad, este, lo que quieren decir con esto es darle, dar, que gire el dinero, por ejemplo, si es alguien que pidió prestado, es que gire el dinero para que, para pagarle a, a los trabajadores, comprar material y obtener un, un recurso, su, su, sus, sus ganancias, o sea, sus, sus ganancias ilícitas. Y eso fue siempre así. O sea, desde los barcos que venían de, de, de Europa hacia América y viceversa, pues los, los navegantes, pues, o sea, de ellos. Y más antes, pues, los, 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 los árabes o la ruta de la seda, o sea, siempre los comerciantes han abierto la, 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 este, el campo para poder ellos distribuir sus bienes, sus productos y ellos llevarse una. En, 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 en este, en un libro del, del ilustre maestro León Portilla, él también decía de, de, de los tamemetl, de, este, en, en, en México ya existía también. De hecho, ahí les va, eh, él comentaba, eh, que, eh, esos tamemetl eran, eran, eran doble, doble, doble play, porque sí iban a, vendiendo sus, sus productos a, a los tianguis, pero también le decían al emperador o al rey, este, cómo veían el territorio, si se estaban levantando, o sea, eran orejas, pero unas orejas como medio, 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 medio oficiales. Entonces, pues, también, bueno, en ese, en ese sentido, digo, este, nada más como dato histórico, como un poco de chisme. Si pueden, vean, este, lean al, 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 al ilustre doctor, este, León Portilla. Eh, ahí les va. 1.2. La definición, como tal, es, este, dice, Es, eh, es la acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza, intenta o designio hacer alguna cosa. Eh, no, en México tenemos una, una, eso es del diccionario italiano, es lo más viejo que hay, pero ahorita lo que tenemos nosotros más en lo actual es, qué es, qué es un, qué es, qué es un, qué es un, qué es un, un negocio, bueno, pues, es la unidad económica de producción y decisión que mediante la organización y coordinación de una serie de factores, capital y trabajo, persigue obtener un beneficio produciendo y comercializando productos o prestando servicios en el mercado. Esto es más, esto es más, esto es más aterrizado a, a lo que, a lo que hace, este, ya, 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 ya les comento, hay empresa, había, o hay empresas, este, de estado, lo permite, pero, pues, bueno, la mala, la mala administración, este, nada más que ellos no obtienen un lucro, no, no existe un lucro, hay un beneficio que se supone se absorbe para Hacienda y, este, y ahí va, ahí va. Por ejemplo, lo que siempre nos recetaron es de que todas las ganancias de, de Pemex iban para la, para la educación, en este caso, según siempre le chacaban que, que la UNAM tenía esos recursos, en realidad, pues, nadie sabe, nadie supo, ¿no? Pero, bueno, eso es otra cosa. Este, les había yo comentado que, este, el, el, aquí el legislador siempre le está dando su, su participación, por decirlo así, a los comerciantes, a los industriales, los agrícolas, las personas ganaderas, los de pesca, los silvícolas, y, eh, puede o no tener una, una conformación de, de sociedad anónima, de capital variable, de, como, también no nos olvidemos de los fideicomisos, también son, este, este, ejes promotores de, 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 de bien o servicio. Se manejan de diferente forma, pero, este, no los dejen tan, 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 así, tan, tan olvidados. Es, 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 es algo, es algo, es algo muy, 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 este, que nosotros, eh, tenemos, en México, algún, no hemos explotado esa, esa figura, no nos, no, 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 no hemos, este, explotado esa figura, pero vale la pena. Eh, brinco a otra, a otro, a otro tópico, dice, la empresa y sus elementos, bueno, esto ya casi todos lo sabemos, es, 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 el empresario, los gerentes, los empleados de mostrador, el cobrador, los vendedores, el personal secretarial, y demás, que ayuden a la empresa, ¿sí? Esos son, son, son los, los elementos. Fíjense que, aquí hay un, hay una parte que, que me gustaría mucho, este, ojalá, y aquí les llame poderosamente la atención, como lo hizo conmigo, que dice, las características de la empresa, la característica de la empresa, quizá como principal, es que se combina el capital y el trabajo, como factores de producción, por medio de los procesos de trabajo, se realizan las actividades económicas, eh, combina los factores de producción por medio de procesos de trabajo, su propósito es la satisfacción de necesidades humanas y de servicio, y de consumo, es por eso que existe, o sea, porque alguien necesita ese producto, ese bien o servicio, es que existe esa empresa, si no sería algo inoficioso, o sea, no tendría sentido que, 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 que estuviera. Se identifica como factor de crecimiento y desarrollo económico y social, claro, porque entre más y mejores, este, eh, fuentes de trabajo haya, se, 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 se ve sólido un país, esto es porque, o sea, entre más, este, empresas de carácter lícito y que paguen impuestos, que declaren impuestos, este, este, el, 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 el Estado va a cobrar de ahí los impuestos y los va a, ya saben, la idea es de regresarlos a la, a la, a la ciudadanía y los, este, y los, este, de, de, de los ciudadanos, perdón, disculpenme, los ciudadanos, ellos, este, serían los más beneficiados, ¿cómo? Pues, bueno, por medio de mejores carreteras, más seguridad, teniendo, los, los, eh, educación, mmm, todo la, todo, todo, todo ese tipo de, 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 de responsabilidades que, que está obligado en esto. Bueno, me está dando así el, el charolazo de la, de la, pero ustedes disculpen, ustedes no pongan atención en mí, en mi cara, ustedes nomás oíganme, oíganme, y ya. Eh, ¿qué más? El modelo, el, eh, es, es, es cierto, miren, aquí dice, al estar inmersa en un ambiente competitivo, se le exige modernización, racionalización y programación, claro, entre más y mejor esté preparada la, su empresa en su ramo, eh, puede ser objeto de, 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 de competencia. ¿A dónde va esto? Eh, eh, en México, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de, de estar en varios lugares del, del mundo, ustedes ya saben, este, y he visto con, con mucho asombro como al mexicano, o le dicen que es muy, muy, muy ingenioso, que es un, que es, que es, que es muy ingenioso, o sea, se tiene afuera, por ejemplo, a González Camarena, que fue la, 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 la persona que, 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 que por medio de él se descubrió el sistema de gama de colores de los, de la televisión, o, pues, demasiado, este, mafiosos como para, eh, como el Chapo y gente así, este, dice, es que ustedes son unos genios, o son un desastre. Y este, y este, y nosotros, pues, bueno, yo me quiero inclinar, por favor, obviamente, para, para el ingenio, el ingenio, este, de, 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 de generar, fíjense, eso no lo ha explotado México, o no han dejado que se explote, como debe de ser. El, 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 las, las, las marcas y patentes. Aquí voy a hacer un paréntesis, fíjense, en, Israel, 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 el país, Ah, es, ahorita, es lo que es, pero porque la mayor parte de sus, de, de sus ganancias, vamos a decirlo, como, 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 este, como país, es de que ellos generan, pues, industria, por ejemplo, algo bastante, voy a decir una barra basada. Ellos, este, tienen, este, una industria balística, este, armamentista de punta. Ellos desarrollan, ese, ese, mejores armas, armas de última generación, este, y, pues, ya sea que vendan la patente, la renten, ese es un dinero. Otro ejemplo, Estados Unidos, eh, en la NASA, la, en la ocasión que tuve la oportunidad de estar allá, nos decían que la NASA como tal, bueno, pues, es un híbrido, es mitad del gobierno, mitad particular, pero la parte de particular, ellos tienen patentes, y entonces eso es lo que, de ahí se nutren de recursos. Ejemplo, eh, para, para estar en, en órbita, eh, ellos inventaron las medias, las medias femeninas para contraer, este, las piernas, porque, este, en gravedad cero, se, 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 se longa, se, la, 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 las, 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 las venas, entonces, ellos inventaron las, 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 las medias de licra. Entonces, imagínense esa patente, tenerla, y que genere esa riqueza, o sea, ellos ya no, ya no las hacen, por decirlo así, ellos tienen la patente, la vendieron, o la rentaron, y ese dinero les está generando, este, recursos, ¿ven? Y entonces, aquí en México, habiendo gente tan ingeniosa, tan, o sea, me, me, a mí me da mucha cosita que, que no se explote ese ingenio, o sea, siempre, como que es, como más para el desastre, que para otra cosa. Y, este, pues bueno, eh, y otra de las características de la empresa, que va muy, muy de la mano con esto, es de que, dice, recibe influencia del contexto, ya sea político, social, cultural, y desde luego, económico. Claro, si, este, nosotros tenemos, eh, una política muy, muy, muy débil, eh, una política económica, pues, blandengue, o nada de, o nada confiable, pues, eh, la gente de, de recursos, o la gente que, que invierte, los inversores, pues, no van a depositar, este, eh, 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 dinero aquí como para invertir, de hecho, mmm, yo siempre he dicho que, pues, México es un país emergente, es un, y, y es una desgracia, la verdad es que, que se sitúe así, que se defina así, porque nosotros somos, de 196 países, en la ONU, registrados en la ONU, somos el país, creo que 13, o 16, la economía, o sea, y no deberíamos de estar como estamos, este, este, por los recursos naturales que tenemos, por las dos entradas de mar, por, eh, tener el socio, los dos socios comerciales que ya quisieran muchos, este, nada más que, pues, por ejemplo, eh, siempre ha tenido los, los países, sus rebalones, vamos a hablar de Estados Unidos, cuando Trump llegó, este, muchos capitales estuvieron como, como, como muy temerosos de qué era lo que él hacía, hubo un estatus quo, cuando él, cuando él, cuando él gobernó, y no hubo tanta, mmm, aunque él se decía, aunque él se decía, que era gran empresario, y millonario, y que no sé qué, pues, la verdad es que resulta que él es un fraude, que él, este, no, no, no ha sido un empresario sexistoso, él ha sido, él ha tenido, este, suerte de, de, de tener gente que, que le, que le, que le, que le dé cierto apoyo, que, pero, no, no, este, él es el rey como del sistema Ponzi, o sea, te invita a su, a su, a su empresa, y, y, y luego se, anda desapareciendo, o sea, dos claros ejemplos de él, es de que él, dice que tenía la Universidad Trump, para ser millonario, se imaginan, para ser millonarios, este, este, únete a la Universidad Trump, o, este, su libro, cómo ser millonario, pues, imagínate, no, pues, o sea, medio mundo, pues, ya para qué trabajas, ¿no?, ya nomás compras el libro, haces lo que él dice, y ya, o sea, la verdad es que, hay libros que yo creo que mejor, no valían, no valen la tinta en la, en los que están impresos, pero, bueno, este, les comentaba, bueno, ahora sí que nos brincamos al otro, al otro, al otro tema, que dice, las clases de empresa, cuando nosotros decimos, este, empresa, les comentaba, desde un principio, casi se nos viene a la memoria, el, este, el, el, que es iniciativa privada, siempre, ya está, le cerré tantito al, 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 a las persianas, que me estaban ahí, haciendo la maldad, y tomé tantito, tantito agua, bueno, es un tanto como, cuando da uno clases en, en este, en el aula, eh, pásale la basura, pasa, ya saben ustedes, e inclusive los que andan, este, padeciendo lo del home office, es igual, es, 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 es igual el mismo show, pero bueno, aquí ya saben, este, es del mismo gusto de siempre, ok, me quedé, en la clase de empresa, cuando nuestro, cuando nosotros decimos empresa, y luego, luego brinca, el, no, pues es iniciativa privada, pues, la verdad es que, se dista mucho, les había comentado casi al principio, o sea, México, la legislación, si la, si lo permite, que, que, nada más, que, en México, si lo permite, pero, este, las malas experiencias que hemos, que hemos tenido, inclusive, en América Latina, por decirlo así, PDVSA, la petrolera, este, venezolana, eh, no goza de, 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 de cabal salud, la verdad es que, ahí, eh, juegan con los números, de, de una manera, este, salvaje, al igual que, en México, el Pemex, el CFE, todas esas, ahorita, en la actualidad, se están manejando unos, unos números bastante, tenebrosos, este, porque no generan ninguna, ninguna ganancia, eh, si bien es cierto, el objeto, el objeto, no es el lucro, en la empresa, del Estado, pero se supone que debes, de, de, tener una ganancia, como para poder, este, decir, bueno, aquí está, aquí está este servicio, este bien, ser, y no le está costando de más al, 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 al ciudadano, o sea, vamos, miren, ahí les va una súper, súper ejemplo, desde siempre, yo, por antonomasia, siempre lo pongo, este, este, este ejemplo, el IMSS, el IMSS, este, este, se supone que, si ustedes quisieran, o sea, aunque no sean beneficiarios, podían ir al, al IMSS, y tener, este, el servicio, eh, cualquiera lo puede tener, eh, yo no me acuerdo si el Issste lo tiene, pero el IMSS sí lo tiene, este, ese sí me acuerdo, eh, que, ustedes les duele, o, o tienen una, o necesitan una pata enllazada, o sea, no tengo idea, unos rayos X, sí se lo pueden hacer, y tienen una lista de, 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 de precios, pero, eh, desgraciadamente, el, el, el sistema, este, como, como tal, como está, este, no permite que ni, ni a sus agremiados, ni a sus, este, asegurados, los tengan bien, mucho menos alguien que vaya de la calle, y quiera algún, algún servicio de ese tipo, teniendo en cuenta que, pues, o sea, sí lo podría dar, claro que sí, nada más que, no están capacitados, no, no tienen esa, esa, esa mística de trabajo, de, 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 de dar ese bien o servicio, y que rinda de sus frutos, o sea, desgraciadamente, no, no nos ha caído ese 20, o sea, que dicen, no, pues, es del gobierno, ah, pues, hay dinero infinito, no hay bronca, ah, 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 y si quiebra, pues, no hay bronca, pues, el sindicato sabrá, ahí está el detalle, ahí está el detalle, imagínense que el IMSS, este, fuera, fuera quien le diera las buenas y las malas al, al hospital Ángeles, claro que tiene los recursos, porque sí lo podría hacer, desgraciadamente, no lo han dejado crecer, y eso es, eso es lo que yo opino, ese es, es a título personal, ok, este, miren, aquí nos adelantan los autores que, pues, bueno, nosotros tenemos que estar acostumbrados o a, o a estudiar este tipo de, bueno, las clases de empresa, ellos ponen una, unas cuantas, faltan más, pero las que nosotros conocemos en el, en el sistema mexicano, es la sociedad civil, la asociación civil, sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad anónima, sociedad cooperativa, esas son las más comunes o las que nosotros estamos más, más acostumbrados, este, por eso les comentaba que dentro de una, dentro de una empresa tiene que haber un, un, un abogado que sí maneje este tipo de conceptos, ¿por qué? Pues porque tanto de, las responsabilidades fiscales y laborales, este, son diferentes, de hecho, bueno, ya, ya, si hay alguien que, que, pues, nada más tenga el capital, pero no tiene ni la más remota idea, pues, bueno, el notario ya le dirá en su momento, al momento, en, 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 cuando quiera fundar esa, esa, esa actividad, ya le dirá el, el notario cuáles son sus, este, características de, de, de cada una, pero lo que sí yo lo recomiendo a esas personas, o esa persona, ese grupo de personas, pues, que se hagan de un buen abogado y de un muy buen contador, cuesta, cuesta tener un abogado, sí, pero cuesta más no tenerlo, eso, eso es definitivo, y no me estoy yo candidateando, eh, no, 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 para nada, este, ah, miren, aquí adelante estaba, eh, los ejemplos de, 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 de las empresas, empresas de Estado, están hablando de Notimex, bueno, tiene que haber una fuente oficial de, de noticias, entonces, esto es, este es un híbrido, vamos, es un híbrido, eh, Pemex, aquí la anotan, y la CFE, hablando de, 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 eventos, para, eh, de Pemex y de la CFE, ellos, les digo, tienen unas cuentas bastante, de miedo, o sea, porque ya tienen años, que no reportan unos números en rojo, digo, en negro, ya tienen muchos años, ya la tinta es, ya la roja ya se la acabaron, este, y le siguen echando, le siguen echando, le siguen echando, e inclusive ahorita que, digo, dentro de ocho días no va a haber, este, autos eléctricos al cien por ciento en México, pero no han hecho ese, 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 ese cambio tan, este, que se necesita, que en otros países de primer mundo, ya se está dando, se están dando un tiempo, al principio, eh, me acuerdo que en Holanda estaban diciendo que para el dos mil treinta, y ahorita hubo un, una, una, una junta, en donde decían que ya estaban como preparados, fíjense, le bajaron cinco años, dice, ya para el dos mil veinticinco, yo creo que ya nuestros, nuestros carros van a ser cero emisiones, dice, ah, caray, entonces, que, o sea, si le están echando ganitas, no que aquí, dice, vamos a hacer una refinería, vamos a hacer, no sé qué, sí, sí, carbón y petróleo, y ya merito, este, este, leña también para, para cocinar en la cocina, no, este, aquí vamos para atrás, que es lo que les digo, que es, es algo muy lamentable, desgraciadamente, este, tenemos que analizar bien a nuestros próximos dirigentes, bueno, como debería de ser y como debería de haber sido siempre, analizar a quienes les depositamos nuestra confianza, así como, fíjense, por favor, así como cuando nosotros estamos, este, por contratar a una persona, ver sus antecedentes, igual, chequen, por favor, por quién van a votar, a ver, qué, 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 qué ideas trae, qué, qué estudios tiene, no, no elijan, hay personas que solo Dios sabe de dónde salieron, este, que apenas, a duras penas saben hablar, este, bueno, ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Bueno, les comentaba, este, esta situación de las empresas, sobre todo las empresas privadas y la contra, contra, con este, en contraposición de una empresa de gobierno, tiene sus procesos contra, la, la, la empresa de gobierno, la empresa estatal, puede tener el beneficio de, de un dinero que es, que es del Estado, él, él sí podría tener el dinero infinito para poder hacer ese, 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 emprender esa, esa acción, esa, ese, ese servicio, ese bien de servicio, más no así la, la, la empresa, este, la empresa privada. Un ejemplo, ahí les va. Ahora con lo del COVID, en Rusia, ya saben cómo, cómo, cómo están ellos, es, es, es un híbrido, es un comunismo, socialismo, y hay un, hay un solo, este, soviet ahí, o sea, ok. Ellos ya tenían elaborado, eh, ya tienen más o menos estructurado lo que es, este, el estudio de lo de la, de la vacuna, vamos, vamos a poner, pero, este, su recurso no le alcanza como para sacar millones de, de vacunas y a unas, y, este, y la distribución. Por eso es de que ellos, siendo una empresa de, de, de estatal, no lo pueden hacer como Johnson & Johnson, por decirlo así, con sus vacunas. Que ellos tienen, este, este, miles de millones en, 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 en investigación, en la distribución y en, y en, este, y en estar elaborando el, 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 el producto, el producto final, la, la vacuna. A diferencia de Rusia, Rusia sí te llega a la vacuna, pero ya no te la puede hacer en masa, no, no tiene ese dinero, no tiene ese recurso como lo, lo tendría Johnson & Johnson, porque ellos sí tienen el recurso de la, de la venta de la misma vacuna y entonces, este, ellos se están fondeando, a diferencia de Rusia, Rusia no se está fondeando, ellos sacan ese número limitado de, 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 de vacunas buenas, buenas, Sputnik, es una buena elaboración, pero no la pueden, no la pueden hacer de manera masiva, porque no tienen ni los laboratorios, ni la cantidad de, de refrigeración, ni, o sea, no tienen lo que tienen Johnson & Johnson, que es el dinero, o sea, no se pueden fondear como se fondearían ellos, o sea, ese es como que un, la parte buena es de que, ay, sí, lo podíamos tener de volada, lo que se necesita, pero ya para continuar con ese, con esa, con esa, con esa, con esa labor, ya no, ya no podría, de hecho, bueno, ahorita que me hicieron, me hicieron acordar de lo de la NASA, ellos me estaban, ellos estaban ahí dentro de su historia, estaban diciendo que cuando, este, ah, pues John F. Kennedy era el que estaba ahí, este, diciendo de, de, de que no, pues vamos a llegar a la luna, y que no sé qué, bueno, ya llegaron, y al momento, y al momento de, de, de estar lanzando el cohete, pues uno de los ingenieros en jefe dijo, puta, este, y llora, o sea, y llora, porque ellos nada más tenían recurso hasta, hasta que se lanzó el cohete, y eventualmente, pues iba a regresar, o sea, estaba planeado, eso sí, pero, este, el, 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 el jefe de laboratorio dijo, oiga, pero, y después, ¿qué? Y, y le dijo el responsable de la NASA, no, pues ya no sé, ya no hay recurso, dice, mire, este, aquí está un, y era japonés, este, aquí hay un, este, un, un ingeniero que, que vio la trayectoria, está trazando la trayectoria del, del, del cohete, y entonces se cae por pedazos, ¿no? O sea, son anillos gigantes, o sea, son anillos gigantes que caen, este, la única parte de la nave es la parte de arriba, lo de abajo son, son, son aros de, de combustible que se van, que se van quemando y se van saliendo. Bueno, a él se le ocurrió, dice, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si vamos a hacer un museo, un museo de la, del, de lo del viaje a la luna? Y dice, y ya con eso nos vamos a fondear, a ver qué pasa, de todas maneras, mire, el trayecto yo ya lo tengo, yo ya sé más o menos dónde van a caer, los juntamos, y total, o sea, hacemos ese proyecto, y miren lo que es hoy, después de cincuenta y algo de años, y un museo de investigación, lo que pasó de ser un museo, ahora ello es un centro de investigación, entonces, también se va creando sobre la marcha, también se va creando sobre la marcha, este, de un, de un, imagínense, de este, de este evento, este, que nada más iba a ser único, en la, este, pues ahorita ya es un centro de investigación, es un centro, que lleva mucho dinero, sí, pero también, también generan, también generan, este, recursos de investigación, las, este, las telecomunicaciones, las telecomunicaciones, los satélites, este, bueno, pues ellos cobran por, por llevar satélites, así, así, así de sencillo, ¿no? Ahora, mmm, a lo que estamos, o sea, 1.6, vamos, para que más o menos vean por dónde ando, por dónde andamos, 1.6, la empresa y su estudio desde distintas disciplinas, la economía, la sociología, la ética, la política, la administración y el derecho, son ciencias humanísticas, que coinciden en este, en este, en este campo, la economía, es algo mucho, muy importante, porque, este, como lo, lo, lo traté de explicar hace rato, pero bueno, si no, si no quedó claro, es que el Estado no genera empleo, o sea, él no te da empleo, él tiene sus empleados, pero no genera, o sea, él no genera, este, riqueza, él nada más la administra, o sea, eh, palabras de Margaret Thatcher, o sea, el Estado no tiene dinero, o sea, tiene el dinero de los contribuyentes y lo, y lo está, este, distribuyendo de una mejor manera, ¿no?, como, 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 para lo que se necesite, este, no, no genera empleo, o sea, el Estado tiene sus empleados, pero no genera empleo, genera las condiciones de estabilidad para poder, este, crear una empresa, una empresa, pues, en un estado tranquilo, en un estado próspero, donde haya, idealmente, pues, igualdad, este, o lo más cercano, que no haya tanta división de, 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 de las clases sociales, o sea, eso es lo que se busca, la teoría del derecho laboral, de, 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 de los sindicatos, es el equilibrio de las fuerzas, o sea, es un equilibrio, ¿no?, que no haya tanta división tan marcada, o sea, ¿qué pasa en Canadá?, véanlo, por favor, o sea, un, un, este, un país en donde no se ve al rico, más rico, más rico de todo el mundo, y al pobre, más pobre, más pobre del mundo, o sea, ellos como que están homogéneos, o sea, se ve que, pues, sí, bueno, pues, un ingeniero, un médico, un abogado, pues, hace lo que hace de todo el mundo, pero cobran y pagan casi, casi al parejo todos, o sea, no hay una diferencia tan marcada, que eso es lo que, a mí, en lo personal, pues, me gustaría que, que fuera, que, que no hubiera tanta, tanta, tanta desigualdad en ese sentido. Ya habíamos dicho, bueno, en parte de la economía, que Israel tiene la investigación, tiene patentes, inclusive, hay gente tan viva, ahí les va, Suiza, todo mundo cuando decimos Suiza, bueno, las navajas, bueno, sí, esa es aparte, los chocolates, ¿de dónde es el más fino chocolate de Suiza?, pero si en México estaba el cacao, ¿qué hubo?, ¿qué les dije?, o sea, otra vez, quien piense en chocolates exquisitos o finos, va, va a decir, ah, son suizos, sí, pero el cacao es mexicano, o sea, para que vean como la patente, como una, el desarrollo de propiedad intelectual de, de, de patente, te hace un, un producto bueno, ahí les va, y un saludo a mis amigos japoneses, no se enojen, ellos no inventaron la televisión a color, fue el ingeniero González Camarena, pero la Sony lo perfeccionó, o sea, para que vean, ellos no inventaron la tele, la perfeccionaron, entonces, eso fue lo que pasó con los suizos, igual con otras cosas, que, 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 que los japoneses han hecho bien, más refinado, más refinado, y entonces, pues bueno, son, este, son ventajas industriales que, 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 sobre sus otros competidores, y eso sí, eso sí está, este, dentro de la legislación, ni te están copiando, ni te están, nada, o sea, es una ventaja competitiva que te da, este, pues, este, tener una patente, una investigación, ¿verdad?, pero bueno, ok, 1.6, y la sociología, lo que les comentaba, que, que teniendo industria en, en México, o en cualquier país, este, pues, tratas de, de homogenizar el, 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 el panorama, para que no haya, pues, deserción escolar, para que no haya, este, robo, para que no haya, siempre va a haber, pero que no haya más de lo que, de lo, de lo que el país vaya a permitir, ¿no?, haya permitido. Ahora, también aquí nos hablan de, de ética, a veces, cuando nosotros decimos, ¿no?, pues, ética, o el conjunto de valores, o la misión, o la visión de, de una empresa, pues, también la, 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 esa la, la encasillamos en una empresa privada, pero, perdón, pero también la, la hemos visto, y muchos ni la aplican en, 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 en la, en, 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 en el gobierno, y todos debemos de, 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 de tener esa, esa, ese, ese valor, esa ética, esa misión, esa, 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 esa mística de trabajo en nuestros, en nuestros, en nuestros centros de trabajo, pero, pues, como que, si lo hay, nadie lo lee, y si está, nadie lo aplica, o nadie le interesa. Eso es lo que, pues, la verdad, no, 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 no está bien. También debemos volver, voltear a ver ese, ese cúmulo de responsabilidades a las cuales nosotros nos, 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 este, nos comprometimos cuando dijimos, sí, acepto, cuando aceptamos el, el cargo o el puesto. Fíjense que, cuando, ahora sí que un, un, un paréntesis, este, lo, después hay compañías que te marcan mucho, que te marcan mucho, este, el, el, el quehacer de, de una persona, fíjense que, de los, de las personas que yo, perdón, por, por repetir, de, 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 de los conocidos que tengo yo, que han laborado en American Express, lo hablan de una manera, dicen, fíjate que, si se extraña esa mística de trabajo, esa, esa conjunción, pues, ¿por qué? No porque sea una empresa norteamericana, o parte de, o parte sí, porque es una mística. Ellos sí, más o menos, tienen elaborado, este, todo el papel que desarrollan cada quien, obviamente, este, hay jefes, este, personas que, que cada quien tiene su forma de ser, pero la mística de trabajo es, es como un relojito suizo, o sea, este, han pasado muchos años de, de, de que yo conozco estas personas que elaboraron ahí, y, y, este, y cuando sale a la, a la, a la, a la luz esa, esa plática, eh, en alguna ocasión me dijeron, sí, 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 me gustaría regresar a trabajar ahí, digo, ay, órale, o sea, para que vean cómo te llama, o inclusive, pues, también en, en la parte contraria, oye, ¿te gustaría ir a trabajar ahí? No, que saques, sí, o sea, imagínense, para que una persona diga, o una cosa o la otra, ¿no? Bueno, ok, este, este, fíjense que, ahora sí que hablando de, de mística laboral y todo ese rollo, ahorita me acordé de, de unos laboratorios que me mandé a hacer, este, eh, privado, que me mandaron a hacer, y ahorita ellos ya se están burocratizando muy, muy, muy feo, o sea, desgraciadamente, no sé si sea la condición humana, en donde ellos digan, ah, eh, toma el turno, llegas, este, ah, no, hablas por teléfono, sacas cita, llegas, y no, este, agarra el turno, ah, caray, pues, no, que, con cita, y, hay formas, hay que decir, eh, bueno, y, y el trato ya va siendo un poquito más, más deshumanizado, más, ¿por qué lo digo? Pues, todos los que vamos ahí, pues, tenemos algún mal, o nos quieren diagnosticar algo para, o sea, tenemos algún mal, y, y ahí queremos, eh, que nos saquen unas rayos X, un contraste, no tengo idea, eh, pero sí resulta incómodo que, como que te traten mal, si ya de por si tú vienes mal, y te tratan mal, pues, como que eso no va, en lo particular, o en el, o en el, o en el, o en el IMSS o en el ISTE, este, es lo mismo, como que ahí falta un poco de, de tacto, falta, pues, 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 no un poco, sino mucho, ¿no? Yo, yo, yo lo diría, y, pues, les digo que es parte de la condición humana, o sea, no sé por qué, o sea, no me gustaría entenderlo, eh, que, que lo hagan así en el ISTE o en el IMSS, no lo acepto, porque se está pagando ese servicio, pero que un mal servicio te lo dé un particular, no, es inaceptable, de veras, bueno, provecho, saludos, vamos a, a tomar tantita agüita, porque, este, también, este, de echar mentiras, también la lengua se cansa, ok, ok, aquí, este, 1.6, eh, estaban diciendo política, la política, como una forma de confianza, les comentaba, este, hubo, hubo, un status quo, eh, como, como ejemplo del, del Trump, y ahora con, con, este, López Obrador en México, en el, casi era al mismo tiempo, eh, las inversiones se detuvieron, porque, eh, no inspira confianza, o sea, a, una persona te genera confianza en el, en el aspecto en que te dice algo y lo cumple, o trata de cumplirlo, yo recuerdo, este, por decirlo así, a los más jóvenes, usted, eh, Fox, Vicente Fox, hace veinti, algo de años, creo que quedó en el dos mil, pues hace veintidós años, él era el primer, fue el primer presidente que, que fue distinto de a un partido, este, líder, o sea, o único, el PRI, que duró setenta, ochenta años en el, en el poder, y, este, y él fue el primero, entonces, a él, según que es que venía con unas ideas frescas, y entre que venía con unas ideas frescas, era muy bronco, y aparte, este, ya estábamos hartos de, del PRI, pues la gente votó por él, ahora, dice, este, pues, todos, todos, todos pensamos que él, por tener ese enfoque medio, medio de empresa, pues a lo mejor la, la iba a armar, más, como, como, que, como lo que habían hecho los anteriores gobiernos, esto es, se depositó la confianza, y entonces, este, ahí es cuando los gobiernos, o los estados, dicen, ah, no, pues sí, sí, sí me conviene, sí me conviene invertir acá, porque, este, este, este cuate tiene esta visión, se ha visto un poquito más inteligente, ha querido hacer estas cosas, bueno, pues ahí les va, en esas épocas también, el, en el gobierno de Nuevo León, un estado mexicano, para quienes nos vean en otro país, este, y, concomitante con esa, con esas ideas del, 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 del presidente Fox, comentó que quienes tuvieran, o quienes hicieran su, su primera empresa, o fue, o fundaran su empresa en esa, en esa, en esa entidad, les iban a condonar cinco años, o lo que restaba de su, de su periodo, al, al, al gobernante, de los impuestos, entonces, imagínense, es la confianza más, ese incentivo fiscal, no, pues ya, la tienes, tienes a la gente en la bolsa, y entonces, ¿qué genera eso? Confianza, te genera, este, trabajo, trabajo, dejemos, por un, por un lado, si bien remunerado o no, por lo menos, diría mi mamá, eh, tienes un trabajito, y, eh, al momento de tener gente nómina, pues estás, estás, este, los estás cotizando en el IMSS, estás pagando impuestos, y se genera la riqueza, acaba de pasar ahorita la riqueza de las naciones, véanla también, por favor, este, la riqueza de las naciones, y, este, y, este, pues ya para terminar, ese, ese apartado, cuando a la gente le dan poquitos, este, un poquito grado de confianza, pues, a un país, o a una persona, se le suben los intereses, véanlo, este, con su banco de confianza, o véanlo, eh, en los reportes, este, del Banco Mundial, o sea, mmm, no quiero poner, pero, por ejemplo, del Banco Mundial, como que le prestarían a Cuba, a Honduras, a Venezuela, pues sí, a lo mejor sí le prestan, porque es parte del riesgo, ok, sí, pero a diferencia de prestarle a España, a Alemania, a Inglaterra, ya, los intereses se, se, se ven distinto, ¿por qué? Pues, pues, por el grado de confianza, porque a lo mejor este cuate no me paga, entonces te voy a cobrar más interés, ¿no? Y el otro, pues, sí, está más desahogado, tiene sus problemas, pero, sí me va a pagar, o sea, véanlo, o sea, de algo tan, tan tranquilo, como un préstamo personal, como el Banco Mundial, échense un, échense un, este, ya que son ustedes bien, bien, este, bien tecnológicos, échense un, este, una vuelta ahí al Banco Mundial, a los bancos en México, como, como opera ese, el grado de confianza de, 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 de un país, ¿no? Y de una persona, va muy, va muy, este, de la mano. Dice también aquí, la, la administración, en ese sentido, la tarea básica de la administración es la de realizar las cosas a través de las personas, claro, o sea, las personas son las que mueven la empresa, y su calidad, pues, va a depender del resultado de, del esfuerzo de todas las personas. En el derecho, la diversidad de las relaciones que surgen al intercambiar bienes y servicios que constituyen la parte fundamental de la actividad económica, implica la necesidad que se realicen en un marco de orden, igualdad y seguridad jurídica. Claro, tiene que ser un, tiene que ser este, pues todo, todo, toda la actividad tiene que ser lícita, tiene que, se tiene que causar impuestos, se tienen que pagar permisos, se tienen que pedir licencias, tener, o sea, muchas de las cosas que a la gente común y corriente, pues, pues, no le gusta, o sea, es engorroso, pagas dinero y todo ese rollo, pero si el mismo gobierno te, te puede decir como en aquel tiempo, les digo, este, oye, si tú fundas tu, 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 tu empresa, te vamos a, a, a perdonar, a condonar cinco años, o hace como dos, tres años en el, en la Ciudad de México, en la capital, decían que había una ventanilla única de que tú podías abrir, este, tu negocio, te dabas de alta de manera electrónica, funcionabas y sobre el, y sobre la marcha, ya, ya trabajabas. Esto era, por decirlo así, para pequeñas empresas tipo, este, éticas, este, algún restaurancito mediano, entonces, porque antes estaba muy penado que abrieras y no tuvieras una licencia, un permiso de, de funcionamiento, entonces, este, hace dos años, este, se dio esa oportunidad de que alguien abriera su negocio y sobre la marcha, dándote de alta de manera electrónica, ya ibas, este, juntando tus, tus requisitos, ¿no? Eso, eso, eso sí está bien también, o sea, porque hay veces que es, que es una cinta de muebios, o sea, no abro un negocio porque no me dan el permiso, y luego, no me dan el permiso porque no tengo el negocio abierto, y, ah, caray, o sea, es, es así un, una cinta media, media rara, pero, pues, bueno. Bueno, continuamos con este, con esta pausa, espero que no se haya frisado tanto, eh, ya para terminar, ya, 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 se los prometo, ya. Estamos en el apartado 1.6 del, del derecho, que es lo que ataña a las empresas, dice, el orden jurídico, es el sometimiento de una actividad, a las normas, o conjunto de normas, por los miembros del grupo social, incluido las autoridades, para alcanzar la paz y el bienestar social, se supone que, bueno, en teoría, eso es lo que, eso es lo que se persigue, este, la igualdad jurídica, que sin exclusión, este, la, tanto el Estado como un particular, tengan las reglas claras de, 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 de proceder, ¿no?, ¿no?, la seguridad jurídica para, para el, para el ciudadano, para que pueda montar su, su, su empresa. En cuanto a la seguridad jurídica, consiste en la certeza que tiene el individuo del ordenamiento jurídico. Ok, lo que, lo que estaba yo comentando. Y conviene tener presente las disposiciones, bueno, de índole civil, mercantil, laboral, fiscal, administrativo, bancario, internacional, u otras, ¿no?, lo que va de la responsabilidad que tenga, este, la persona de, que venda en la tiendita, o la, o la responsabilidad, o conjunto de normas que, 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 que tienen que, este, acatar, por ejemplo, a una transnacional tipo Coca-Cola, vamos a, vamos a, vamos a poner, ¿no?, algo modesto, como el de la tienda de la esquina, y, este, y la empresa gigante, mundialmente conocida como la Coca-Cola. Entonces, ambas tienen esa responsabilidad, ¿no?, este, de cumplir, de cumplir ciertas normas en donde estén. Este, este, un ejemplo, eh, fíjense que hay pueblitos, este, en México, hay pueblos mágicos que, que así se les designan, pues son, son lugares turísticos, y, este, y, pues, bueno, llama la atención de los pueblitos porque están de manera pintoresca, tienen ciertas características y por eso, este, las, las personas les gustan, van, y es un punto turístico, y, y de eso viven, del turismo, ¿no? Y, aquí en México hay un lugar que se llama Taxco, Taxco Guerrero, ellos fueron muy, 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 este, a mí se me quedó mucho, muy grabado ese, ese ejemplo que les voy a poner porque, este, y sobre todo de Coca-Cola y de Oxxo, creo, también tuvo que ver, bueno, son, son empresas hermanas. Resulta que allá, mmm, los logotipos de cualquier marca tienen que estar, este, pintados en negro en las, en las, en las paredes, o sea, la, 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 la pintura de las casas es en blanco, o de los, de la industria es en blanco, y la, el logotipo es en negro, o sea, y llámese de quien se llame, trátese de quien se trate. Y ahí, este, sentaron a Coca-Cola, su, su primera, su primer encontronazo con un, con un, con un pueblo mágico fue ahí, en México, por lo menos, este, donde dijeron, no, tú, 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 si te quieres anunciar, si quieres que, que tú, que tú, este, logotipo aparezca ahí afuera del establecimiento, va a ser en negro. O sea, tú, se te puede respetar tu, tu, este, tu, tus letras insignia, pero no el color, porque rompes lo que, romperías todo lo que, por lo que se está designando a la, a la población, bueno, a la localidad, un pueblito mágico. Y entonces, este, pues, también para que vean que a los grandes sí se les puede jalar las orejas. Y, ok, pues bien, este, creo que con esto terminamos, perdón, damos por terminado este primer módulo. Bueno, ya les comenté, les voy a dejar, este, tarea, son, 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 son tres actividades pequeñas, y las cuales se las van a entregar a, a la licenciada Alondra, ella me las va a dar a mí, en esa, en el transcurso de, de ese, de ese módulo hasta el otro, ese es su, su tiempo. ¿Cuál es el tiempo? La semana en que está, en que se está exhibiendo esta, este, este video. No sé, van a aceptar trabajos, así, este, de sopetón, no tengo tiempo para checarlos, por eso les estoy diciendo, este, que los, que, que así conforme van llegando en, de ese módulo, esos los voy a revisar, y esos van a ser los que, los que pasen, ¿no? Eh, digo, lo hago a través de la licenciada Alondra, porque, este, ella va a ver, realmente a ella le voy a dar el, las, las calificaciones, al fin de cuentas, y ella verá, pues, ya me conoce, pero de todas maneras, para que haya un testigo de, de, de esto que estoy diciendo, ¿sale? Entonces, ahí les va, apunten por favor, tarea. Después de consultar a diferentes autores sobre el concepto de empresa, sus elementos, y sus elementos, formule su propia definición. Dos, identifique dos ejemplos de empresa privada y pública, y señale sus diferencias. Tres, localice en un periódico alguna noticia relacionada con una problemática empresarial vinculada al campo del derecho. Les digo, es, son fáciles, son sencillas, este, ustedes tienen la, la herramienta, pues, del internet, ¿verdad? Y, este, a diferencia de nosotros, pues, tenemos que ir a, a la, a la, a la hemeroteca, tenemos que ir a la biblioteca, o sea, ya, 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 algo, algo de los dinosaurios, ¿no? Ustedes ya tienen a la mano, este, esas herramientas. Y así va a ser, este, cada fin de, de módulo, aquí el libro está dando una serie de, 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 este, vamos a poner aquí un pequeño, pequeño examen, y este, y yo se lo estoy poniendo a ustedes, ¿no? Ok, pues, no me queda más que agradecer, este, su fin de atención a este, a este primer, a este primer módulo. Muchísimas gracias, y, eh, quedamos pendiente para el número dos. Muchísimas gracias, hasta pronto.